Soy la colaboradora Yushimi Campos Anache, de la provincia de Orquín. Llegué aquí a Venezuela el 24 de abril del 2022. Estoy en el estado de Zulia. Me encuentro trabajando en San Carlos, en el CDI San Carlos. Soy en primera endocratista, llevo un año, ya voy a cumplir un año acá en la misión trabajando en la comunidad de acá.